Oye, piña, oye. No soy una piña. ¿Acaso me veo como una piña? Te ves como una piña que hubiera metido a la lengua en un toma corrientes. Soy un durian, pero puedes llamarme Spike. ¿Durhan? Durian. ¿Dorian? Durian. ¿Delorian? Sí, yo sabía que había visto esa película. Durian. Soy una deliciosa fruta exótica, no un auto que viaja en el tiempo. Está bien, está bien. Entendido. ¿Crees que tus palabras van a lastimarme, amigo? Tengo noticias para ti. No lo harán. ¿Ah, sí? Se ve que tienes la cara dura. Así es como soy. Tengo la piel gruesa. Y súper dura. ¿En serio? ¿Qué tan duro eres? Bueno, no me gusta alardear, pero la gente dice que soy duro como un clavo. ¿Sí? ¡Esos clavos no son tan duros como yo! ¡De locos! Si quisiera, podría cortar diamantes con mi cara. ¡Vaya! Antes un viejo eslogan de la Ford decía, construido duro como un durian. Pero lo dudo mucho, porque esos camiones no lo eran. ¡Oh, eso es ser rudo! Adelante, escúpeme una semilla. ¿En serio? ¡Sí! Ah, no creo que te guste que haga eso. ¡Está bien! Ni siquiera la sentí. ¿Qué? ¿Aquí está soplando la brisa o qué? ¡Ah! ¡Eso apenas me hace cosquillas! ¡Oye! ¿Qué es la cosa más ruda que hayas hecho? Es una pregunta difícil, tal como me gustan. Me cuesta elegir. He sido rudo por tanto tiempo. Una vez le di que a Bruce Willis que no me gustaba su camisa. Otra vez le gané a Clint Eastwood en un concurso de mirada fija. Y otra vez... ¡Oh, oh! Una vez hice ruidos con la boca tanto tiempo que me desmayé. Ah, está bien. Eso no es duro en sí, pero... ¡Te lo probaré ahora mismo! Ah, no creo que realmente lo hicieras. Tienes que probarlo. ¿Eres sordo? ¡No te estaba pidiendo una demostración! ¡Para! ¡Está bien! Te creo que una vez hiciste tantos ruidos con la boca que te desmayaste. Al fin, un poco de silencio. ¿Qué? Tuve un sueño espantoso. ¿De qué se trataba? No creo que quieras saberlo. ¿Qué? ¿Crees que me vas a asustar? No lo sé. Vamos, dime. ¿De qué se trataba? ¿Un dragón? ¿Un payaso aterrador? ¿El calentamiento global? ¿Qué era? No, era sobre... ¡un cuchillo! ¿Qué? ¿Este? Ni siquiera lo sentí. ¡Oh, cielos! ¡Tú sí eres una cabezadura! ¡Oh, vamos! ¿Qué es esto, la noche de aficionados? ¡Oh, ¿estás bien? No quiero entrometerme, pero... ¡oye, Gus! ¡Cuanto más, mejor! ¡Vamos, brazos! ¡Me enfrentaré a los dos! ¡Cielos! Y dicen que yo soy denso. ¿Qué? ¿Es eso todo lo que tienes, compañero? ¡Oye, oye, Spike! ¿Qué? ¡Hacha! ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Te gané! ¡Oh! ¡No sé qué podría venir después de eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso sí me hace algo de cosquillas! ¡Oh! ¡Spike, tú sí que ibas en picada! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Naranja! ¡No olvides! ¡No olvides lo duro que fui! ¡Ah! ¿Por qué? ¿Ahora vas a partir? Pobre Spike. Él me hacía pedazos de risa. Hola, gente. Soy yo, Danebo. No, no, no. No es cierto. Es Daniel la Tortuga. Las voces de mi cabeza me hicieron hablar. ¡Salgan de mi cabeza! ¡Salgan de mi cabeza! Ahora me siento mucho mejor. He vuelto a la normalidad. Iba a decirles que miren los avances de la serie de la naranja molesta en Cartoon Network, que es un lunes a las 8.30 o 7.30 horas central. No lo olviden y me verán actuar y tal vez me vean bailando. Y es un evento que quizás nunca vuelva a verse en televisión y no querrán perderse. Ni yo tampoco, ni mi mamá, ni la mamá de Danebo, ni la madre de nadie, ni sus hijos. Mírenlo.